¿Qué pasa si el argentino de impuestos van a la Nación? Esa ecuación que ha ido modificándose en los últimos 20 años, era en algún momento el famoso 50 y 50, y que lo que ha hecho es generar situaciones como las de Jujuy, donde con recursos del Estado Central se construyen estados paralelos al propio gobierno provincial y a los propios gobiernos locales. Lo que vemos hoy de Milagro Salas, en realidad, es el final... Sí, está detenida. Está detenida por extorsión, por amenazas, está detenida por cuatro causas. Yo hablé con el gobernador Morales. Ustedes saben, Mirta, que Jujuy, y le agradezco a los jujeños, fue la única provincia argentina en la que yo gané como candidato a presidente. Uy, lo tienes que agradecer, ¿no? Así que les agradezco mucho. Los acompaño en este momento, porque sé que es un momento, un punto de inflexión para Jujuy. Sé que tanto Gerardo Morales como Carlos Aquim, que es el vicegobernador que es de nuestro espacio, están haciendo un esfuerzo muy grande para que la gente no sufra la extorsión de la intermediación. Porque nosotros tenemos que apostar a construir una Argentina que transforme los planes en trabajo. Pero además tenemos en el camino que sacar la extorsión de la intermediación de los que, como Milagro Salas, hicieron de los planes un negocio. Hoy en los allanamientos, mañana se va a saber, se encontraron cosas que en un trabajador social, en la casa de un trabajador social, no están. Están en la casa de alguien que aparece muy por afuera de los sistemas oficiales de funcionamiento de las instituciones en la Argentina. Yo creo que algunos van a plantear que esto es político, que hay una cuestión política. O sea, me parece que hay, primero, 60 causas que prescribieron, nunca llegaron a llevarse adelante. Seis causas que están vigentes, extorsión, amenazas en este momento, son las denuncias que pesan. Y además hay una cuestión mucho más importante, que es que hay que terminar con la Argentina de los rehenes de los planes. La gente tiene que ser libre. El gobierno de la provincia de Jujuy estaba haciendo un trabajo muy fuerte de empadronamiento, reempadronamiento, de articulación con las cooperativas. Hay cooperativas que si no termina el empadronamiento en los próximos días, que Milagro Sala se está obstruyendo, pierden, por el sistema de transferencia de fondos, pierden obras que estaban haciendo. Y que yo sé que el gobernador y el vicegobernador Carlos Aquil quieren que la gente siga teniendo trabajo. Es un cambio cultural. Y escuchábamos a Sergio Massa hace siete años, un año después que él comenzara la campaña por ser presidente. Diez años después concreta ingresar a la campaña con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner para ser presidente. Cada uno va a tener que decidir su voto, sobre todo teniendo en cuenta el presente, pero sin olvidar el pasado. Y digo hoy, si Massa y Rossi fueron designados para frenar a la derecha, ¿por qué no hacen algo ahora, que son gobierno, por los pueblos originarios, Milagro Sala, que está amenazada de muerte por su enfermedad, y todo Jujuy? Eso va a contribuir a la paz y a la democracia de todos los argentinos.